Bueno, 23 de noviembre del 2014, estamos en una de las plazoletas que están a uno de los costados de lo que es el puente de la Serna, esto es en la localidad de Herli, Avellaneda, y el tema puntual es que acá vemos el estado en que se encuentran estas plazoletas, no hay ningún tipo de luminaria que funcione, llama la atención que el municipio haya invertido miles, y hasta podríamos decir que llega al millón de pesos o lo supera, con ayuda y asistencia a clubes como el Club Villamodelo, y que al lado del club, porque esto que vemos de fondo es el club, haya una plaza para los vecinos que esté en un estado de abandono, vamos a ir viendo cómo se encuentra, sucio, sin ningún tipo de mantenimiento, con cables a la vista, cables que tienen electricidad, que hacen chispas, a una altura que no supera los 40 centímetros, con lo cual cualquier criatura de corta edad llega justo como para poder tocar, y esto es un peligro latente, un peligro permanente, esto sin contar que los vecinos se quejan de que este lugar es propicio para reuniones de jóvenes que se drogan, que se emborrachan, la falta de luminaria y la ubicación a un costado del puente, con los murallones que impiden visibilizar correctamente, favorecen este tipo de cosas, y se ven los cables pelados, a la intemperie, con electricidad, los chicos nos comentan que cuando juegan a la pelota y golpean a alguno de estos postes, hacen chispas, hay vecinos que dicen que hay animales que han sufrido algún tipo de descarga eléctrica, llegábamos viendo el estado en el que se encuentra lamentablemente este lugar, incluso vemos que acá en algún momento ha estado permaneciendo gente, gente que, como vemos, esto es una terminal telefónica, la han traído, la han desarmado, habrán estado derritiendo los cables, algunas prendas, acá es donde llamamos cocinaria, y esto nos demuestra que el municipio no es solo avenida Mitre, el municipio no es solo hacer obras que se puedan mostrar y que se puedan ver, el municipio también es esto, como vemos está, o debería ser en beneficio de los vecinos, ahí vemos un padre jugando con su criatura en la plaza, una plaza que está muy mal aprovechada, tal vez la intención en su momento de construir y hacer una plaza para los vecinos era buena, siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas, pero es evidente que sin mantenimiento, y acá encontramos una bolsa de basura en el municipio Avellaneda, Aparentemente hay aparentemente hay equipos y son más en la lloro de los vecinos y podemos ver que las lived en matriz muy Beijos y el motor de un auto, parecería. Como vemos, hay muchas cosas irregulares acá. Esperamos que las autoridades del municipio se den cargo de este tema. Recordamos, esto es casi las vías, debajo y a un costado del puente de la Serna. Ok, peligro, ducto, llamar, vamos a averiguar por qué no ponen la altura, hay una advertencia, pero no nos ponen la altura o la profundidad, mejor dicho, del riesgo de excavación. Así que vamos a seguir este tema, vamos a seguir comunicando con los vecinos. Nos informó, para el Multimedios, el Sindical, Marcelo Ricardo Jaurici.